Cambiamos totalmente de tema. La más reciente encuesta de MIR Consultores arroja cifras importantes acerca de que si la elección presidencial fuera el día de hoy, la abstención probablemente podría oscilar entre 32.7% y 27.5%. Cifras similares de abstenciones registradas en las cinco elecciones celebradas entre 1996 y 2016, periodo en el que la abstención ha registrado un valor de 25.73% en 2006 y 37.78% en 2016. Por lo tanto, si hoy fuesen las elecciones, el FSLN podría andar en una banda entre 57 y 69. Si hoy fuera, no estamos hablando de noviembre del 2021, las cosas cambian. La oposición andaría hoy entre 7.9% y 31%. En el supuesto que la totalidad de la población apta para votar acudiera a ejercer su derecho al voto, este podría ser desde ya un escenario previsible. Que todo mundo, porque si ustedes observaron el ejercicio anterior, agarramos el 29.6% de voto oculto y lo distribuimos de acuerdo a ciertas variables en donde dejan traslucir por quien van. De lo anterior se puede decir que si se mantiene esta tendencia, estaríamos ante un escenario similar al del 2016, en el que el FSLN obtuvo el 72.4% y la oposición obtuvo el 27.6%. Otro de los datos de la encuesta es que si hoy fuesen las elecciones, el FSLN podría obtener entre un 50.7% a un 69% de intención de voto en el supuesto que la totalidad de la población apta para votar acudiera a ejercer su derecho. Por el contrario, la intención de voto que podría obtener las actuales agrupaciones que conforman la oposición se encuentra u oscila entre el 7.9% y el 31%. Me llamó la atención en la parte de la oposición que habla de un 8%. Yo creo que a esto le falta una... ya está entrando en calor, ¿verdad? Pero le falta un elemento interesante que es el elemento de los individuos que van a jugar dentro de esta contienda. En el caso de la oposición, yo creo que efectivamente eso va a ser un elemento fundamental para que efectivamente aparezca un horizonte más creíble. El 8% es sumamente bajo. Pero, de nuevo, la oposición ahorita está como procesión sin santo. Luego, si te fijas las expectativas alrededor de si tu hijo va a estar mejor o vos vas a estar mejor o si vas a... Más o menos tienen igual porcentaje. Cambia abruptamente cuando hablas de salud.